¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo la segunda parte de la aventura opcional de la primera temporada de Quidditch en busca de la copa de Quidditch. La verdad sale a la luz. Descubre lo que sucedió en Terrad y Sky para aclarar las cosas mientras aún hay tiempo. Y tenemos 3 días y 7 horas por delante. Como siempre antes de comenzar quería daros las gracias a todos los que veis mis vídeos. Les dais a like, comentáis porque de verdad me animáis un montón a seguir haciéndolo porque la verdad es que he pensado varias veces en dejarlo dado el escaso interés que se muestra pero bueno por todas esas poquitas personas que seguís ahí yo sigo peleándome. Bien, ¿cuál es nuestra siguiente aventura? Reúnete con Rita. Ven al patio. Es una emergencia periodística. Vamos a ver qué emergencia periodística tiene Rita para nosotros. ¿Te has enterado? Rita Skeeter está escribiendo un artículo sobre nuestro equipo. El profeta es basura. Si quieres la verdad, lee el quisquilloso. Leí el último artículo de Rita Skeeter. Nunca volveré a ver al ministerio de la misma manera. ¿Para qué quería verme? ¿No tenía suficiente con Sky para su artículo? Me temo que la reseña de Sky Parking perdió su encanto ahora que uno podrá jugar por la copa de Quidditch. Creí que sus lectores querían saber todo sobre los Parking. Solo si uno de ellos compite por un trofeo. Cuanto más brille, mejor. Bien, ¿de qué quiere hablar? De ti, claro. Quiero una entrevista. ¿Conmigo? Claro, después de todo, eres la cazadora nueva que juega por la copa de Quidditch. Como la historia de Sky ha perdido el encanto, decidí que mi artículo se enfocara en dos miembros del equipo. Sky Parking, cuyo nombre es prácticamente sinónimo de Quidditch, y Mackenzie Lodprog. No sé cómo se sentirá Sky al respecto. Parking conoce el valor de la buena prensa. Un artículo avivará la emoción antes del partido como por arte de magia. Quizá te tenga algo de información útil a cambio. De acuerdo. ¿Qué quieres saber? Todo, cariño. Quiero saberlo toto. Uf, miedo me da esta mujer. ¿Da una entrevista y nos piden una estrella de 5 para probar como recompensas, moneditas y puntos de casa? Pues empecemos. Y creo que no vamos a conseguir completarla porque solo tengo 51 puntos, pero bueno. Discutir. Cuéntame sobre tu extensión al estrellato del Quidditch, sin omitir detalles. Pensar. Hay mucha presión para ganar la copa de Quidditch de mi casa. Escuchar. La ausencia de Sky te convierte en la cazadora estrella. ¿Comentarios? Agradecer a los seguidores. Tener seguidores es extraño, pero me han ayudado desde mi primer partido. Responder. ¿Piensas que el liderazgo de tu capitán te ha ayudado o te ha entorpecido? Reflexionar. Todo se reduce al partido final por la copa de Quidditch. Explicar. ¿Cómo planeas ganar ahora que Sky Parking no jugará el partido? Comentar. Mi equipo ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Les debo la victoria. Responder. ¿Estás lista para la final de la copa de Quidditch? Mis lectores quieren saberlo. Hablar. Mis amigos me han ayudado a convertirme en la mejor jugadora de Quidditch posible. Discutir. Cuéntame sobre tu ascenso al estrellato del Quidditch, sin omitir detalles. Pensar. Hay mucha presión para ganar la copa de Quidditch de mi casa. ¿Soy yo o ya se está repitiendo la cosa? Sí. Ya se repite. Bueno, vamos a ver. Y no llegamos. Me da tanta rabia cuando pasan estas cosas. Vamos a ver si ahora sí puedo terminarlo, porque es que esto parece de coña. Siempre se me queda atascado en el peor momento. De verdad, es que a veces me saca mucho de quicio este juego. Grabarlo a veces se hace... Uf. Cinco estrellas, cincuenta moneditas y cinco puntos de casa recolectamos. Debo ir a la práctica pronto. ¿Cuál es la información útil que tiene para mí? Primero, déjame hacerte una última pregunta. Confidencial. Sobre Sky Parkin y su enamistad con Raz. ¿Tú crees que Raz no lesionó a Parkin a propósito? Pero, ¿por qué Sky pensaría así? Digamos que, algunas veces, Sky adelanta conclusiones. Al menos cuando se trata de Raz. ¿Es impulsivo? ¿Y por una serie de eventos misteriosos terminó en la enfermería? ¿Y ahora culparaz por las lesiones? Bueno, sí. ¿Su comportamiento impredecible e impulsivo causó su lesión, lo que puso en riesgo su equipo antes del último juego? No merecía ser golpeada por una Blasjer, por accidente o a propósito. Nunca dije eso. Simplemente quiero saber, ¿qué piensas del comportamiento de Sky? Vamos a defenderla. Sky es mi compañera de equipo. Puede ser impulsiva, pero en aquel momento creía que estaba haciendo lo correcto. La lealtad es algo valioso. Cuando es recíporco, me pregunto si Sky está leal al equipo como tú. ¿Cambiaría tu opinión si supieras con certeza quién las de las dos está diciendo la verdad? Pero no lo sé. Nadie lo sabe. La verdad siempre sale la luz, Mackenzie. He investigado un poco. Y aunque no sé si Ratirio a Sky a propósito... ¡Oh! ¡Testigo! Hay rumores de que hay un testigo. ¡Oh, wow! Eso sí no me lo esperaba. Ve a la práctica. Estoy preparando una sesión especial de práctica. Te llamaré cuando sea momento de entrenar. Vale. Vamos con la tarea 2 de 5, tal y como establece ir a la práctica de Quidditch. ¡Oh! Ah, vale. Es que había pinchado sin querer yo diciendo... ¡Uh! Nos dan 5 cuadernos, pero no, no, no os creáis nada. ¿Qué nos van a dar a vosotros? Todo se reduce al siguiente partido. Espero que estemos listos. Me alegra volver al campo. Estaba a los ejercicios de entrenamiento de Dorian. Ese debe ser el nuevo. ¿Estás emocionada por la final de la copa de Quidditch, Mackenzie? Me alegra que hayas venido. ¡Oh, Mackenzie! Casi es hora de empezar nuestra práctica. Una de muchas. Las riñas y conflictos han desbalanceado nuestro equipo, mental y literalmente. Tenemos que practicar si queremos ganar la copa de Quidditch. Es lo que querría Skye. Y ahí está Murphy. Skye querría que destrozara esa raza. ¿No deberías estar en la cabina del comentarista? No te preocupes por eso ahora. Skye dice que necesitas encontrar la manera de vencer a Raz o todos podemos ir despidiéndonos de la copa de Quidditch. Y hablando de tácticas, tiene razón en eso. La mejor forma de ganar la copa de Quidditch es encontrar la debilidad de Raz y crear tu estrategia a partir de eso. De hecho, puede que sea la única manera. Además, Skye puede ser rencorosa. No le perdonará a Raz que la haya mandado a la enfermería. Eso me ha recordado algo. Rita Skider me insinuó que Chico de la Cara Pintada vio lo que pasó entre Raz y Skye. Son noticias excelentes. Si descubrimos lo que realmente pasó, podemos acabar con esto. Y podremos concentrarnos en el partido. Será dado un reto. No creo que el Chico de la Cara Pintada quiera contárselo a nadie. Sí, incluso salió corriendo cuando Rita me lo señaló. Hay un 78,3% de probabilidad de que podamos persuadirlo. Pero necesitaremos un plan. Aún hay tiempo antes de que tengáis que volver a la práctica. Sí, discutamos nuestro plan de acción. En cuanto nuestro camino esté señalado, podremos volver a la verdadera prueba. Ganar la copa de Quidditch. Haz un plan. Tres estrellas de cinco para probar como recompensas, moneditas y puntos de casa y vamos allá. Pensar. El Chico de la Cara Pintada hablará si prometemos mantener la verdad solo para nosotros. Preguntar. ¿Cómo supo Rita Skeeter que el Chico de la Cara Pintada vio lo que pasó? Explicar. El Chico de la Cara Pintada quiere que ganemos la copa de Quidditch. Nos ayudará. Mira, Orián también tiene de cinco. Escuchar. Ocultar la verdad no es más que otra forma de mentir. Discutir. El Chico de la Cara Pintada entiende de estrategia. Debería prestarle mis libros. Preguntar. ¿De verdad creéis que descubrir lo que pasó ayudará a nuestro equipo? Concentrarse. Quizá el Chico de la Cara Pintada tenga una razón para no hablar. Pensar. Si rasgo al pebasca y a propósito podrían sacarla del equipo. Planificar. ¿Qué hacemos si rasga es culpable? ¿Se lo decimos a la señora Hutch? Hay que buscar respuestas. Al igual que un buscador busca al Snitch. Y creo que a partir de aquí ya empiezan a repetirse. Sí. Seguimos. Como la cosa está entre Murphy y Orión. Vamos a centrarnos en ellos. Yo creo que con esta de cinco está. Sí, ¿no? Sí. Vale. Y hemos conseguido cinco moneditas. Perdón. 50 moneditas. 5 estrellas. Y 5 puntos de casa. Entonces, ¿está decidido? ¿Hablaremos con el Chico de la Cara Pintada después de la práctica? Aún está el asunto de que haremos con la información proporcionada. ¿Por qué no decidimos después de hablar con el Chico de la Cara Pintada? Una respuesta sabia, Mackenzie. Esa es la clase de pensamiento estratégico que me gusta ver. Ahora, vosotros tenéis práctica y yo tengo que ir a la cabina del comentarista. Y ahora supongo que nos tocará un partido, ¿no? Espero que nuestra búsqueda de la verdad no se intrometa en nuestro objetivo. No te preocupes. Somos cazadores. Siempre le damos al objetivo. Me muero de calor. Vale, vamos a hacer este partido. Es un hermoso día para un partido amistoso. Con un 98,3% de probabilidad de deteneros al borde de los asientos. La señora Hutch está a punto de iniciar el partido. Ambos equipos se ven ansiosos por empezar. El cazador contrario tiene la Coffield. Este podría ser el primer gol a menos que Lothbrok tenga otros planes. Parece que Lothbrok quiere chocar contra el cazador contrario. Hay una delgana línea entre un choque y una falta. Vale, bueno, dos perfectos, dos geniales. No está mal. Lothbrok le arrebata la Coffield al cazador contrario y la pasa un compañero. El cazador contrario tiene la Coffield. ¿Es el fin de la buena racha de Lothbrok? Lothbrok va tras la Coffield como un esgarbato tras un saco de galeones. ¿Podrá Lothbrok robar la Coffield? Pues hombre, eso vamos a intentar, desde luego. Mira, otro dos perfectos y dos geniales. ¡Qué dominio del vuelo, señores! ¿Quién necesita suerte cuando Lothbrok tiene habilidad pura? Lothbrok está guiando al equipo a la victoria, pero parece que aumentan los desafíos. Una bladger muy violenta se dirige hacia Lothbrok. Espero que la señora Pompfrey esté cerca. Bueno, ahí está un poco peor. Un perfecto y dos geniales, pero... Bien. Y Lothbrok escribe a la bladger. ¡Qué dominio de la escoba! Y hemos terminado el partido, ¿no? Sí, pero es un partido magnífico. El equipo de Lothbrok sale victorioso. Estos momentos lo son todo en el Quidditch. Yo creo que no entiendo si no es un partido amistoso porque hay gente de Slytherin. Pero bueno, no importa. Habla con el chico de la cara pintada. El chico de la cara pintada está en el patio. Ven pronto antes de que se vaya. Hablamos con el chico de la cara pintada a ver qué tiene que contarnos. Esperemos que algo bueno, por Dios. ¿Chico de la cara pintada? ¿Has sabido lo de la actividad de Skye, verdad? Y sabes que Skye culpa a Raz, pero Raz dice que fue un accidente, ¿verdad? Pero claro, ¿qué clase de fan sería si no supiera lo que ocurre en nuestro equipo? Necesitamos de tu sabiduría. Hay muchas dudas respecto a lo que pasó y eso ha causado un verdadero conflicto. He escuchado que tú viste lo que pasó. ¿Quién te ha dicho eso? Rita Skeeter. ¿En serio? ¡Qué sorpresa! A ella nunca le ha interesado el Quidditch o el arte de escuchar secretos. Tienes razón. He leído los artículos de Rita y nunca incluye información relevante. O estadísticas. O comentario sobre las maniobras de los jugadores y cómo afectan a la puntuación del partido. ¿Podrías decirnos lo que viste? No es bueno. Hay una razón por la cual no he dicho nada. Pero vosotros sois compañeros de Skye. Contároslo a vosotros no sería traicionar al equipo, ¿no? La verdad nunca es una traición. Puedes contárnoslo. Puedes contárnoslo. Solo queremos saber qué es lo que pasó. No se lo diremos a nadie si no quieres. Muy bien. Te diré lo que vi. Averigua qué pasó y nos piden cinco estrellas de cinco para probar como recompensas moneditas y puntos de casa. Y no es una de ocho horas. Escuchar. Skye se alejaba de Rath cuando la Blatger la comenzó a seguir. Discutir. Este tipo de accidente es estadísticamente improbable, pero posible. Preguntar. Rath le dijo a la señora Hutz que llevara a Skye a la enfermería. Escuchar. Lo que importa es que la verdad nos deje seguir adelante. Pensar. ¿Puede ser que Rath haya hechizado a la Blatger? Preguntar. ¿Una vez ve a Rath destruir un sacón de entrenamiento? Hablar. Algún día el chico de la cara pintada será un gran cazatalentos de Quidditch. Reflexionar. Es que es seguro que piensa que Rath le ha hecho daño a pospropósito, a menos que esté mintiendo. Prestar atención. Debemos sobrevivir a esta tormenta para poder alcanzar el potencial del equipo. Concentrarse. Rath estaba enfadada con Skye, pero no le hizo daño a propósito. Escuchar. Skye se alejaba de Rath cuando la Blatger empezó a seguirla. Vale, si se repite ya. A ver, vamos a esperar esos segunditos que quedan. Discutir. Este tipo de accidente es estadísticamente improbable, pero posible. Y ya se repiten. Madre mía, me cuesta hasta respirar. Estamos a principios de agosto y os juro que siento que me voy a morir. O sea, en cualquier momento voy a derretirme así, en plan cubito de hielo. Y no va a quedar de mí nada. O sea, si veis que se me entrecorda la voz o que tal, es eso, ¿vale? Es que no... De verdad que el calor que hace hoy no es normal y encima es que se me acumula un montón en la habitación. Vale, ya hemos conseguido las cinco estrellas que nos pedían y como recompensa nos dan 125 moneditas y 10 de puntos de casa. Entonces Raz decía la verdad, ¿todo fue un accidente? Bien, hemos hecho bien. Lamento no haberlo dicho antes. Por favor, no se lo digáis a nadie. Quiero que mi pintura siga siendo para animar al equipo, no para proteger mi identidad. ¿Qué quieres decir, chico de la cara pintada? Es que hay culpa a Raz. Raz, ¿sabes qué pasaría si se supiera que Raz es inocente? La gente pensaría que ya lo es elimento todo para hacer quedar mala Raz. Exacto. Y es horrible de Skitter, está difundiendo la información por todos lados. Ella no importa. Hay que resolver el problema entre Raz y Skye con la verdad. Primero hay que decírselo a Skye. Después de todo día es nuestra compañera. ¿Entonces iremos a la enfermería? Yo tal, escuché a Skye decir que saldría de la enfermería pronto. ¿En serio? Eso es fantástico. Sí, son muy buenas noticias. Entonces hay que hablar con Skye en cuanto salga de la enfermería. Vale, o sea que la vamos a ver fuera de la enfermería ahora, ¿no? Reúnete con Skye. Búscame en las gradas de Quidditch. Tenemos mucho de qué hablar. Ya te digo si tenemos de qué hablar. Deja de inventarte cosas y de sacar conclusiones de forma precipitada. Por favor, te lo pido. Creo que no es tan difícil hacerlo. Bueno, sigamos con esta cuarta parte de toda la verdad. Que la verdad es que tengo muchísimas ganas, valgame la redundancia, de terminarlo. Porque la verdad es que se me está haciendo muy pesada esta aventura de Quidditch. Ah, mira, ahí viene Skye. ¿Para qué necesitas encontrar el balance de Orión? Soy yo la que está lesionada. Me alegra que te hayas recuperado, Skye. Todos estábamos preocupados. Trata de no asustarnos así de nuevo, ¿de acuerdo? No creo que podamos soportarlo. Una blaster no me puede detener, al menos no por mucho tiempo. La señora Ponfrey no me dejará jugar en el partido. Pero todavía puedo ayudar al equipo a ganar la copa de Quidditch. Y a destruir a Raz en el proceso. Sobre eso... El chico de la cara pintada vio lo que sucedió entre Raz y tú. Genial. No puedo esperar a demostrarle a todos el tipo de bruja que es Raz en realidad. Él dice que fue un accidente. ¿Qué? Es porque eso que guardó silencio. No quería que nadie pensara que te inventaste la historia. Pero ahora sabemos la verdad y podemos concentrarnos en ganar la copa de Quidditch. Comienza por el principio. Quiero conocer su versión. Es que... Ahora hablamos. Dile la verdad, Skye. Cinco estrellas para probar de cinco como recompensas manidas y puntos de casa. Reflexionar. Al menos Raz no quiere vengarse de nadie. Al menos no fuera del campo. Escuchar. Ahora que tu cuerpo está curado, es hora de curar tu espíritu con la verdad. Necesitas concentrarte un 17,7% más en tu estrategia para ganar la copa. Explicar. Ahora que lo sabemos, podemos seguir adelante y enfocarnos en la copa de Quidditch. Discutir. No me lo creo. Y tampoco deberíais creerlo vosotros. Estar de acuerdo. El pasado ya no nos define. Es hora de seguir adelante. Vale, Murphy tiene una de cinco. Preguntar. Raz jamás arriesgaría su carrera por hacerte daño. Recordar. El chico de la cara pintada no quería decírselo a nadie para que no afectara al equipo. Y Skye también tiene cinco. Genial. Describir. ¿Crees que ahora les olvidaremos lo de Raz? Raz, no seas tonta. Escuchar. ¿Cómo podía saber el chico de la cara pintada si la Bludger estaba embrujada? Reflexionar. Al menos Raz no quiere vengarse de nadie. Por lo menos no fuera del campo. Concentrarse. Necesitas concentrarte un 17,7% más en tu estrategia para ganar la copa. Vale, todo esto ya has repetido. Que... En fin. No sé si me encuentro en el mismo punto que la última vez. Pero es que no sé por qué. No me lo daba por... O sea... Ya sabéis que el juego a veces le da por no guardar cosas. Y una de las cosas que no me había guardado es lo que llevaba hecho. Entonces he tenido que hacerlo a voleo. Entonces son cinco estrellas y cincuenta moneditas y cinco puntos de casa. ¿Crees que Raz me golpeó con una Bludger por accidente? Eso fue lo que dijo el chico de la cara pintada. No quería decirnoslo lo que aumenta la posibilidad de que esté diciendo la verdad a un 87,6%. Él temía que la verdad te pusiera en una situación desfavorable. Porque si Raz es inocente, yo soy la que se está ambientando cosas. Nadie ha dicho eso. Ha sacado conclusiones sin considerar otras alternativas en el pasado, efectivamente. Y sé que en ese momento creíste que es lo que parecía verdad. Típico. Siempre estuviste del lado de Raz. Un equipo es como un círculo. No hay lados. Entonces supongo que no somos un equipo de verdad. Divertíos en el partido. Seguro que ganarán ya que no estaría ahí para arruinarlo. Bueno, el carácter de esta chica me saca de quicio de verdad. No pensé que se lo tomara tan mal. No habla en serio. A Sky le importa mucho ganar. Solo está enfadada. Esperaba que la verdad ayudara a Sky a recuperarse emocionalmente. Y que uniría a nuestro equipo. Pero ha terminado separándolo. Deberíamos hablar con Raz. Hay un 76,4% de probabilidades de que ella se lo tome mejor que Sky. Hay que resolver esto para seguir adelante como equipo. Yo hablaré con Raz. Ahora que sabemos la verdad, ya no podemos concentrar. Ya nos podemos concentrar en el partido. Y Revenklo puede hacer lo mismo. Lo que me importa ahora es ganar la copa de Quidditch. Sí, a mí también. Habla con Raz. Estoy en la vitrina de los trofeos. Si quieres hablar, mejor que sea rápido. Vale, vamos directamente porque ahí no nos van a pedir energía. ¿Ves? ¿Qué es lo que quieres? Quiero decirte que sabemos que dijiste la verdad sobre lo que pasó con Sky. No pensaba que hubieras golpeado a Sky a propósito. Pero ahora estoy segura de eso. ¿Cuál es el punto de esto? Ahora podemos dejar esto en el pasado y concentrarnos en el partido. Tendremos un juego sano, limpio y respetuoso por la copa de Quidditch. ¿Qué opinas? Suficiente. ¿Disculpa? Esta es la segunda vez que Parkin me acusa de algo que no he hecho. Y la segunda vez que vienes a tratar de arreglar las cosas. No me dejé engañar aquella vez y no lo haré ahora. No estoy actuando. ¿Sigues tratando de arreglar las cosas? Solo trato de mejorar las cosas. Lo he intentado antes, pero no me has creído. No puedes mejorar nada si no admites que hiciste algo mal. ¿Nosotras? No lo entiendo. ¿Qué he hecho mal? Dejaste a Parkin decir mentiras sobre mí. No te importó hasta que terminaste afectada. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Pero eso no es verdad. Nosotros no controlamos a Skye y cuando nosotros nos enteramos Skye ya lo había dicho. Pero nosotros sí que contamos la verdad que no creíamos que fuera eso. No sé. No lo olvides, Lothbrock. Seguimos nosotros. Revenclo no tiene puntos débiles. No hemos perdido un solo partido. Tampoco nosotros. Esto supongo que cambiará si perdiste alguno. Eso era cuando teníais a Parkin. Sereya, no tenéis ninguna oportunidad. No es verdad. Parkin y tú empezasteis esto y yo lo terminaré. Uy, de verdad. ¿Por qué el capitán y Murphy, que son chicos, tienen personalidades? A ver, la de Orión es rara, pero bueno, bien, es buena persona. No está mal de la cabeza. Pero tío, Skye, orgullosa, intransigente, no sé. Egocéntrica. Es que no se me ocurran más cosas. O sea, se me ocurren todos sinónimos. Y raza igual. En fin, dejémoslo ahí. No me está gustando nada esta aventura, la verdad. En general, el Quidditch me parece que está a menor nivel que la historia principal. Y creo que en estos puntos se nota un montón. Porque me estás metiendo un subquest. Una aventura opcional para algo que no tiene sentido. O sea, en serio, toda esta papeleta me podías haber puesto una tarea y ya estaba. No sé, me parece un poco heavy. Pero en fin, espero que de todas formas lo estéis disfrutando al máximo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito a todos. Adiós.